En las últimas horas se ha conocido que China planea cerrar el espacio aéreo al norte de Taiwán del 16 al 18 de abril, informó este miércoles el árbol de la agencia británica Reuters, citando cuatro funcionarios familiarizados con el asunto que hablaron bajo condición de anonimato. Según las fuentes en las que se encuentran fuera del país asiático, la medida de Pekín interrumpiría la región de información del vuelo de la mencionada zona de la isla. Asimismo, detallan que se desconoce el motivo de dicha posible restricción. Una de las fuentes, que es un alto funcionario, asegura que esto afectaría el 60 y 70% de los vuelos que se operan entre el noreste y el sudeste de Asia, así como los vuelos que se realizan entre Taiwán y Corea del Sur, Japón y América del Norte. De acuerdo con Ops Group, una cooperativa de la industria de aviación que asesora los riesgos de los vuelos, las restricciones impuestas el pasado mes a raíz de los ejercicios militares de China provocaron interrupciones significativas en los viajes aéreos de la región e incluso algunos pilotos se vieron obligados a llevar combustible adicional. Como presidenta, represento a mi país ante el mundo. Tanto si visito a nuestros aliados como si transito por Estados Unidos para interactuar con nuestros amigos internacionales. No es solo una práctica a largo plazo, sino también la expectativa del pueblo de Taiwán. Sin embargo, China usa esto como excusa para lanzar maniobras militares causando inestabilidad en Taiwán y en la región. La noticia llega dos días después de que el gigante asiático finalizara los ejercicios militares a gran escala en torno a Taiwán y en respuesta a la visita a California de la líder taiwanesa Tsai King-wen que realizó el miércoles pasado, donde se reunió con Kevin McCarthy, presidente de la Cámara de Representantes, en donde tocaron asuntos en la cuestión del suministro estadounidense, por ejemplo, de armas a Taipei. China tomará medidas enérgicas para proteger la soberanía nacional y la integridad territorial. Taiwán es una parte inseparable del territorio chino. No existe el llamado Ministerio de Defensa taiwanés. El coronel Qiyi, portavoz del Comando de Operaciones Oriental de China, explicó que los ejercicios representan una advertencia seria contra las fuerzas separatistas que quieren la independencia de Taiwán y que actúan en conveniencia con fuerzas provocadoras externas. Asimismo, calificó las maniobras de acción necesaria para salvaguardar la soberanía nacional y la integridad territorial. De otro lado, Xi Jinping en las últimas horas ha pedido al ejército chino prepararse para acciones de combate real. Las palabras del mandatario llegan tras el término de una maniobra militar a gran escala de Pekín cerca de Taiwán. La información dice que el presidente chino, Xi Jinping, lo dijo el martes. El Ejército de Liberación Popular de China necesita intensificar la preparación para acciones combativas reales. Fue lo que dijo este miércoles la Televisión Estatal de la Nación Asiática. Cito las palabras del funcionario del gobierno chino. Es necesario reforzar el entrenamiento militar orientado al combate, adherirse al adiestramiento dirigido a la guerra, profundizar la investigación sobre cuestiones bélicas y operativas e innovar los conceptos, métodos, operativos de la guerra y el adiestramiento. Cita CCTV las palabras de Xi durante una inspección a la Oficina Naval del Comando del Teatro Sur en la provincia del Cantón. Paralelamente, el mandatario también acentuó que el Ejército Popular de Liberación deben de mejorar las capacidades para afrontar y responder a situaciones complejas de forma oportuna y apropiada para defender firmemente la soberanía, los derechos marítimos y los intereses del país.